Hey mami, no sé ni qué me haces sentir Tu fuego no lo vi venir Dime por qué no estás aquí Deja todos los males, en la cama somos iguales Baila conmigo negra pegado, juntos somos imanes De gusta y lo sé, que si es mi mujer Si me pide le compro el mundo, lo que me pida lo puedo hacer Esa morena baila y rompe mis sentidos Tengo todas estas ganas que acelere mis latidos Dime cómo te explico que contigo iba a ganar No me dijo el destino que de ti me va a enamorar Hey mami, no sé ni qué me haces sentir Tu fuego no lo vi venir Dime por qué no estás aquí Hey mami, no sé ni qué me haces sentir Tu fuego no lo vi venir Dime por qué no estás aquí No, no puedo más Con tu cintura que se mueve sin parar No, no puedo más Me vuelves loco si me dices que te vas Mueve mis cinco sentidos cada que nos vemos venir La ciudad descarchada en blanco Nena mejor quédate aquí Nena mejor quédate aquí Mami ya no quiero sufrir Tu fuego no lo vi venir Dime por qué no estás aquí 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 Gracias.